Hola amigos, hoy vamos a ir a traer a mi tía Ajá La verdad, yo no quiero ir Y también vamos a ir a comer Entonces Creo que nos vamos a comer En una hora Amigos, en el canal Miguel Baena En unos 6 días Voy a subir un vídeo Ajá Bueno, yo no les voy a pensar Que vamos A traer a mi tía Es que Es que no es buena Para manejar Pero Si es buena Bueno, no es buena para manejar Pero si es buena para mandar ¿Dónde está tu teléfono? Vamos a la corredora Ok Ok Hola amigos Ma ¿Los puedo esperar allá afuera? ¿Dónde está el loco? ¡Hush! Es que vamos al Burger King A ver dónde Dónde la he puesto Dónde la he comungado Ahí nadie está Bueno Ya me bañé Amigos Amigos Es que vamos a ir A traer a mi tía Y yo no quiero ir Ajá O sea No quiero ir para nada Yo me quiero quedar aquí Grabando Ok amigos Hago videos Todos los días A ver Ok 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 amigos Ok amigos Aquí estamos Y bueno amigos Este video termina Si les gustó Denle like Suscríbanse Dejenme un comentario padrísimo Ajá Un comentario Muy padre Vamos a ir a traer a mi tía Nos veremos Hasta la próxima